La Rosa Guadalupe, como dice el dicho, una infinidad aparte de películas y... Sí, en muchos países. Y personajes polifacéticos, siempre encasillados. Fíjate, hice un personaje fabuloso en Chile que se llamó Las Dos Caras de Raquel, donde yo fui un esposo gay. Y actuaba... Sí, claro, era un esposo que tenía una esposa, tuve dos hijos y salí del clóset. Y batallaste. Y tuve mi novio. Ahí comprobé una cosa muy importante. No soy gay. Bueno, fue bueno ese personaje entonces. Pues, bueno, cuando se acercó el novio a tratar de besarme con su barba, yo dije, creo que no lo sé. ¿Se ha besado a algún hombre por actuación? Actuación, sí. ¿Y qué? ¿Cómo te preparas? Digo, porque me están pidiendo una actuación así. Si quieres, lo hacemos de enfrente de la cámara. No, no, no. ¡Ándale! 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 ¡Ya me lo dijiste! ¡Párate ya! El que es varón, no le importa. Adelante, Iván. Esa actuación y te va a servir para tu preparación. En el evento que vas a tener. No quería, no quería yo, pero vamos a calarnos. No, discúlpame. Eso ya solo dije. Ese es otro albur. Dilo. No, 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 no. Es como que vamos a probarlo. Unos becerros así de macho. De macho. Es así. Compadre, me voy, pero lo voy a extrañar. No. Carrie, eres un profesional. Nosotros dejémoslo por otra ocasión. Sí, sí. Es que creo que te fuiste más allá. Lo intenté. Dije, ahorita me beso y se me va el Twitter. No, 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 no.